bueno aquí ya les expliqué qué es angular ciudad y que es una aplicación más que nada es una herramienta y vamos a empezar la a instalar hacia aquí sí ya vamos a empezar a codificar un poquito pero antes que nada necesitamos saber si tenemos todos este a tenemos todos no 10 si me ayudan es uno de los principios primeros comandos que tienes que saber antes de saber de ejecutar estos es saber si tienes instalado no 10 y si tienes instalado en epm yo siempre pruebo con la versión sí me podría si todos confirmar si todos pudieron ejecutar esos comandos si alguien no lo puede ejecutar creo que si vamos a necesitar que instale no 10 bueno en el curso pasado lo hacíamos a través de la terminal de visual studio code también lo podemos hacer por la terminal de no también se puede hacer por visual sí sí también se puede no más que como todavía no he creado una aplicación pues este no 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 hay manera de cómo es que es que no saben que estoy un poquito desactualizado de visual code pero si en visual code lo pudieron hacer es que sí estoy por aquí y joder no quisiera detenerme aquí a buscar cómo pero si ustedes saben hacerlo en visual code pues también es totalmente válido muy bien también lo ejecutar de dos tema ajá y si funcionó ejecuta sí sí ok ok a alguien de ti antes de ti o sea también mencionó otra otra más escuché a lo lejos alguien yo tengo la versión 16.14 del no está súper bien entre mejor la más actualizada la última versión que tengas pues está mucho mejor no no hay problema con eso a lo mejor yo sé a lo mejor porque hace como un año que no lo actualizó pero no 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 hay tema a lo mejor ustedes van a tener un angular más a mejor yo voy a tener angular 2 y ustedes van a tener angular 13 pero no cambia mucho npm 8.5 8.5 no está excelente no 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 hay problema yo también igual tengo dice ok no no se preocupen entonces está bien ahora vamos a instalar esta aplicación que se llama angular CLI para esta angular CLI si ocupamos es instalarlos de forma global porque como como es una aplicación que nosotros queremos que se instale que se pueda ejecutar en cualquier parte de nuestra computadora es por eso que nosotros le ponemos menos hot hot menos g entonces vámonos a la terminal a cualquier que tenga si tienen la de no yes o la o la perdón la de visual co o esta vamos a ejecutar npm install menos g de global y y luego arroba angular si edad o clic hay que darle poquito tiempo nada más en lo que se instala ah bueno no sé creo que es tema mío es que como sus estoy muy acostumbrado a linux bueno saben que como como yo ya lo tengo instalado entonces yo no voy a ejecutar este comando ahora vayan bueno aquí la ustedes deciden a qué carpeta quieran meter a su proyecto yo normalmente lo meto en documents pero si lo quieren meter en otro carpeta pues esté aquí para que tengan un poquito de organización en sus carpetas ahora ya cuando tienen instalados vamos a iniciar una aplicación miren para nosotros saber la versión que tenemos de angular nosotros ya tenemos en angular si la hay instalado globalmente en nuestro en nuestra aplicación entonces miren por ejemplo vamos a ver qué versión tenemos miren si fíjense aquí está angular angular si la hay yo tengo la versión 12.2.0 y la versión de angular es la 12 yo debo suponer que ustedes deben de tener a lo mejor una versión más como la 13 creo si no me equivoco 13.3.2 sí entonces sí sí supuse porque tienen están más actualizados ustedes yo como les digo hace un año que no actualizo y yo me quedé aquí en la versión 12 pero no no hay tema o no se preocupen el angular no cambia mucho de versión a versión entonces si pueden avanzar si alguien no no aquí estoy aunque entonces ok ok muchas gracias micrófono por favor jorge tienes aprendido perdón es que no encuentro cómo apagar el micrófono ya no 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 te preocupes no pasa nada ahora miren ahora vamos a ejecutar vamos a crear una nueva aplicación aquí por ejemplo pues que les gusta que le pusiera pusiéramos de proyecto algún nombre que saben que yo estoy pensando en un en un en un carrito hacer un proyecto de un carrito donde tú escoges productos y todo entonces qué les parece si le ponemos carrito o no va a ser de productos como una tiendita de donde tú vas a escoger productos si vamos a ponerle carrito la verdad no se me ocurrió otro nombre como tal no pues sí sí cierto está por parecer como una convención en inglés aquí les 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 pregunta que si ustedes quieren agregar rutin en este caso le vamos a decir que sí ahorita conforme vayamos al curso van a saber de qué se trata esto ya que ustedes tienen cuatro cuatro estilos estos estilos yo no estoy muy familiarizados pero vale la pena que en algún momento cuando tuvieran tiempo les les echaran una revisada lo único que les puedo adelantar es que estos tienen variables ustedes saben que cc tradicional no maneja variables en cambio estos si manejan variables manejan herencia están muy muy completos entonces pero como como yo no me considero experto en eso voy a poner vamos a ponerle el tradicional que es el cs entonces aquí se fijan va a empezar a instalar todo va a empezar a crear un proyecto y va a instalar todas las dependencias de que tienen angular para iniciar el proyecto esto hay que darle un poquito de tiempo puede ser tardado en lo que se instala me gustaría saber si usted la mayoría de ustedes tiene debo vamos a suponer que si tiene cuenta de github todos tenemos cuenta de github o hay alguien que no sí ok vámonos a github y vamos a este código de angular lo vamos a meter en una aplicación de digo vamos a quedarlo en un repositorio me espero que todos entremos me dicen cuando todos sí cuando estén todos dentro ya ya todos entonces vamos a crear un nuevo proyecto y en este le vamos a poner store y vamos a crear de realizar si hay que vamos a agregar el creer aquí no aquí lo dejamos hasta aquí aquí no aquí hasta aquí vamos a dejar el proyecto eh miren ya en mi caso ya ya se acabó de instalar hay alguien que todavía no se termina de instalar yo todavía no termino ok vamos a darle un poquito bueno en lo que se instala creo que no hay problema si lo empezamos a abrir en visual code voy a abrir mi visual code y voy a abrir el folder y voy a buscar donde cree donde cree en la carpeta store en este caso fue acá en documents yo lo guardé estará acá arriba esto aquí está voy a abrir ok entonces miren se fijan eh parte de la presentación es que acá dejen revisar más si se me está faltando algo distancia de dinero no es que estoy si miren aquí yo lo que les aquí lo que yo quiero explicarles es en qué consiste cada uno de estos archivos les digo esto no no era parte como como del curso pero pues es sumamente importante para que funciona cada una de las cosas porque pues como digo de no de qué sirve aprender angular pues si no conoces en qué consiste cada uno de estos archivos miren vamos a empezar de arriba hacia abajo el primer el primer archivo son todos se fijan el nombre lo dice son no módulos son módulos que se descargan directamente en no en no digo perdón en epm cuando nosotros hacemos en epm este new lo que se está haciendo es que todos estos archivos están descargando que son dependencias del proyecto de angular y todos estos archivos son dependencias si ustedes me preguntaran y dónde están esas dependencias es por eso que existe este archivito que se llama package.json que aquí si se fijan aparte de tener algunas configuraciones como nombre versión ahorita vamos a entrar a detalle con scripts tiene estas dos estas dos que son dependencias y dependencias estas estos estos que estas dependencias son las que van y entran aquí si todos estos archivos si ustedes revisar en este este esta carpeta algunas veces llega a pesar hasta 200 megas o sea súper mega pesadísimo entonces ahorita les voy a dar un poquito de detalle vamos a entrar en lo que es el package nombre pues no tiene nada pues es el nombre versión aquí podrían ustedes modificarlo el script son algunos comandos para para agilizarte el pues si vamos a hacer ahorita uno que va a ser el deploy bueno si nos alcanza la hora donde nosotros vamos a abrir una página web un github page y vamos a subir nuestro código a una a un dominio a un dominio gratis que tiene que te da que te da este git y luego se fijan aquí tiene algo que se llama dependencias esto que se llama dependencias son librerías que se ejecutan en el proyecto de javascript por ejemplo que les podría son son librerías que dependen de angular para que se para que corra para que nuestra aplicación pueda correr y de dependencias son son aplicaciones de no 10 que no necesita que no dependen para que se ejecuten pero nos hacen mucho más ágil el desarrollo por ejemplo dos que ya platicamos es angular cly que es el comando ng y tyscript que tyscript acuerden es el compilador que te convierte de tyscript a javascript a javascript o emascript y estos que se llaman karma son algunos módulos que son para para testear el código si nosotros quisiéramos testear el código existe un comando que se llama en eje 3 ah bueno vámonos acá a directamente a nuestro en nuestro proyecto y aquí ahora sí en la aplicación es en eje 3 es para ejecutar estos comandos no es para para probar cada uno de los de cada uno de los de la por ejemplo hacer un clic en un botón y esperar un resultado entonces estos estas librerías se encargan de hacer eso pero no no si no las tenemos no significa que nuestra aplicación no se va a ejecutar simplemente son por el nombre lo dice dev son para desarrollo para hacerte más ágil el desarrollo entonces miren vámonos este es el package ahora no módulos si se fijan miren voy a entrar a la carpeta nada más para que se den un pequeño susto miren propiedades miren miren lo que lo que pesa este archivo 300 megas está súper súper grandísimo ok no no me imagino alguien tenía no sé imagínense si ustedes si en el en el repositorio de gips les dan solamente tiene un límite no estoy seguro cuánto déjame mover esta cosa para acá abajo el micrófono git tiene un límite no estoy seguro si son dos o tres gigas ahora imagínense conforme ustedes van instalando angular les va a consumir los dos los dos gigas no están totalmente de acuerdo entonces para eso existe el gitignore no sé si alguien conocía este que se llama el punto gitignore alguien sabe para qué funciona el gitignore para no gestionar ciertos archivos ciertas carpetas por git sí 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 es prácticamente así si se fijan mira algo curiosamente es que keynote 10 son es basura no sirve o sea no se van a subir al momento en que ustedes suban este proyecto no se van a subir miren entonces yo podría irme acá miren vamos a ejecutar nuestro nuestro proyecto miren vamos a iniciar nuestro servidor déjenme nomás limpiar acá ng server menos menos open para que te abra el navegador eso vamos a ponerle que sí hay que darle nada más un poquito de tiempo para que se ejecute aquí lo que está haciendo si se fijan aquí está haciendo todo lo que todos los html es los x los compila el tags que lo compila una vez compilado busca todos los archivos y te crea y te levanta el servidor y aparte te crea una carpeta que mira ahorita nos vamos a darle nomás tiempito a que termine aquí está compilando todos los archivos que descargó que descargó de no módulos al inicio lo mejor puede ser un lento muy lento pero ya cuando ya cuando los tienes compilados ya ya es mucho más rápido el cuando se levanta el servidor miren aquí ya se los debe abrir y miren esto es esta es la aplicación de angular no esto es esto es lo que ustedes deberían de ver esto y esta es una página web de inicio que te hace angular donde puedes ver que la documentación sí sí alguien si la pudo abrir todos pudieron abrir esta página sí 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 miren si se fijan acá te hizo una carpeta a donde está creo que creo que necesito actualizar si no me equivoco es que si mayormente le pone por nombre e algo e 2 e no más que creo que no déjeme no más a lo mejor necesito refrescar el no 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 creo que no lo creo había una antes creo que lo mejor la nueva versión ya te lo quitaba pero pero antes había una carpeta donde te colocaba todos los archivos entonces miren aquí ya ya este servidor no significa que este es este localhost es un servidor que se levantó con con no 10 es por eso que les comentaba que teníamos un poquito de dependencia de no 10 entonces miren en este caso lo voy a voy a parar el servidor y miren si yo borro no para hacerlo más simple me va a meter a no 10 y voy a borrar todo esto me van a decir no no lo borres porque tengo todos los depositores si ustedes ejecutan acá les va a marcar error o sea ay no los encuentro no canon find angular no lo encuentro nada ok como se se pregunta cómo recuperó toda esa toda esa basura que de 300 megas que tenía a ok pues nada más ejecuten npm install npm install lo que hace es va busca bueno principalmente tienes que estar internamente en store va y busca el archivo que se llama package.json aquí lo encuentra y te empieza a instalar todo todos es todas estas dependencias entonces ahora sí npm install ahí está entonces ahí lo instalará todo es como tal un gestor de dependencias no si es como es un gestor de dependencias si es por eso que que era suma que querían que entendieran que era lo que sea npm npm es 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 un repositorio que está en la web y empieza a descargar todas las dependencias no hay ningún problema si tú lo eliminas porque al final al cabo el que depende mucho es el del package si pierden el package ahí sí preocupense porque pues ahí va a estar canijo saber qué módulos tenía tenía antes pero mientras no pierdan el package.json el proyecto va a poder seguir corriendo por igual entonces miren acá te digo de tantas cosas que instala hay que hay que tener buen internet para 300 megas es lo que descarga para para de pura basura de código bueno no es basura sino 300 megas de puro de puro código fuente que se descarga de la web entonces ahora sí miren vamos a iniciar el servidor y ahora sí va a empezar otra vez a compilar esos esos archivos de grande angular y va ahora sí levantar nuestro servidor entonces mira si yo bueno ahorita va a estar va a estar caído el servidor entonces es por eso que aquí entra a juego lo que es el gitignore es esto el no módulo si se fijan es que tiene el no módulo es porque este este son las dependencias y es código o basura es código que puedes recuperar con el con el comando npm entonces mira si acá lo levanto bueno aquí se está compilando y ya en un momento se levanta nuevamente nuestro servidor entonces ya miren acá ya se levantó se hace el refresh y ya ya tenemos levantado nuevamente nuestro servidor mira si lo detienen y lo vuelven a ejecutar ya no se compila nuevamente los archivos la ejecución va a ser rápida miren se fijan ya ya ni siquiera está compilando los archivos y ahorita ya va a ser mucho más más rápida nada más está haciendo lo del building que es lo que los que les platicaba miren ya fue mucho más rápido y si ustedes se preguntan y esto qué rollo no esto si se fijan esto es información el main jc es todos los javascript que encontró angular el prolif tengo entendido que el prolif es para para cuestiones de versiones de versión de versión de navegador la verdad nunca me he metido y está el estilo estos no les debo esto la verdad no sé para qué funcionan estos dos y el estilo son todos los archivos estilos que tenían ahí en su el vendor son todas las todas las librerías de terceros generalmente así le llaman vendor ah ok fíjate no igual en php igual los vendors son dos dependencias de terceros igual les van no mira si no no sabía que bueno ya aprendí algo nuevo el día en el día entonces dependencias de externos de esto es para las cuestión de versiones de de navegadores este el main es para todas todas sus libres todo sus javascript que tienen en el proyecto de angular este si quieren mañana les digo que tiene este y el estilo el estilo son todo el estilo que tenían en su en su proyecto y miren entonces ya aquí ya se levantó el servidor ok miren entonces vamos a subir este código vamos a iniciar el git el git y vamos a subirlo a acá nuestro al repositorio que hicimos donde está este me voy a evitar el readme voy a poner este git commit menos m le voy a poner esto ah perdón me falta git add para agregar todo y luego lo voy a poner acá y aquí nomás quiero checar el status si están afamiliarizados con git la mayoría o hay alguien que si está un poquito atrás que es más sabe lo básico de git todos lo básico lo básico si no sé yo también sé lo básico no se preocupe si entonces pero estos comandos que estoy haciendo si me van siguiendo verdad si ok entonces hice el init y luego le agregué el add y luego hice el commit este y voy a copiar este nada más que aquí hay un detalle no sé si sabían que se acaba de actualizar en node 10 y perdón git y ya no tiene ya no se puede por contraseñas creo que empezó a partir de marzo entonces es muy necesario que puedan generar tokens a lo mejor alguno ya los tienen alguien ya lo tiene su tokens es que siempre me he comentado por security shell ah pues también si yo bueno yo mayormente lo he hecho por token no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de tech gurus y y y y y y Gracias.